Amigas, amigos, estupendísima noche de hoy, martes 3 de septiembre, 2024. ¡Viva México, cabrones! Septiembre, mes de la patria, hombre. Y esa expresión de cabrones, amigas, amigos, no es un insulto, es una expresión coloquial muy propia de las y los que tenemos el orgullo de ser mexicanos hasta las cachas, hombre. Esta es una emisión más de su programa favorito. Sobre la mesa, tú no tienes nada y nosotros tenemos los haces intercia de reyes. Cordialmente bienvenidos, bienvenidas, pues como siempre un gusto, un placer, pero sobre todo un honor contar con la presencia siempre dinámica, siempre crítica, pero también siempre objetiva de Maribel Camarillo Reyes, de suroeste de Guanajuato. Y desde luego, pues no podía faltar el decapitador de regidores y regidoras y de diputadas y diputados, Luis Raúl Aguilera Pérez, de Benjaponés. Bienvenido, Luis Raúl. No, Brasilín, porque sí sabemos que los regidores que van a entrar muchos allá quieren ver que van a remangar y que no. No, hombre, qué malo, qué malo. No, hombre, pero fíjate que el otro día que estuvieron en reunión por allí con la gobernadora electa, María Denise García Muñoz Ledo, pues se dio mucha, mucha armonía entre las y los regidores de Pénjamo, con su alcaldesa, la licenciada Luzaján y Florencia Díaz, con la titular, futura ya titular, del Poder Ejecutivo del Estado, e inclusive, pues, con otros alcaldes, alcaldesas, regidores, regidoras, científicos de otros municipios. Ojalá y que todo sea para bien y que, pues, esas ansias de lo que quiero, de a ver qué me puedo llevar, pues, se diluyan, se desvanezcan, pues, en el transcurso de los próximos días. Hay que recordarlo, se van, vienen a trabajar, supuestamente, supuestamente, vienen a trabajar por Juanajuato, por Pénjamo, por Iracuato, por Arasolo, en fin, por los cuarenta y seis municipios que conforman el glorioso Estado de Iguatacuato. Pues, a lo mejor si lo ocupan, y a lo mejor si quieren arremangar, porque ahí en esa reunión, como los que indicaron que iban bien chamagosos, abrió, sí, pues ahí en el gobierno del Estado tienes que ir de pipe y guante, y tienes que poner tus zapatitos boleados y todo, iban, y se está como, como, con crocs, iban bien chamagosas. Buenas, yo le voy a... ¿Quién hizo eso? ¿Con la foto a ver con mi mamá? ¿De verdad? Sí, yo le voy a comentar, te voy a comentar, Maribel, para el ejercicio de cualquier función pública, para el ejercicio de cualquier actividad profesional, empresarial, comercial, siempre se debe de andar a la línea. Eso de estar atendiendo a la gente o viviendo con los demás en un plan de chamagoso, pues, hombre, van a decir, ¿y este tacuache, esta tacuacha de dónde salió? No, 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 no siempre hablan. No, yo creo que en todo momento, en todo momento debes de tener una imagen presentable, y más si eres un servidor público. En esta administración que está por salir, realmente muchos de los servidores públicos dejaron mucho que desear en cuanto a imagen y presentación, de verdad. Pues, hay que ser porque están en Morena y no saben cómo los critican los panistas, o puede ser nada. No, yo me refiero a los que están ahorita, en turno, en turno. Deberían de aprenderte, fíjense que yo admiro mucho a un funcionario de la Junta, perdón, del gobierno municipal de Ida Cuarta, es un señor que siempre anda a la línea, bien tranquilo. No, hombre, es un tante, un tante, hasta lo veo, y me dijo, oiga, gente, qué envidia, eh, si por qué necesitan, pues, mire nada más, hombre, la figura que porta usted, qué bonito traje traje, y me devuelve la gloria, dice, pues, usted no se queda tan mal, por favor, pregúntate, no hay más presencia. Y se ve el señor impecable, y tiene razón, Maribel, aquí pudimos apreciar a la enorme mayoría de funcionales del gobierno de Valdegorio, de todos los actores, todos jodidos, todos conchados. ¿Es tan rastroso? Sí, parecía, bueno, siguen pareciendo tan guaches, eh, hombre. Es más, el propio alcalde, hombre, el propio alcalde. Yo rara vez lo vi con algún traje sastre, que es pecarle, ché, cancillas ahí, este, ¿cómo se llama? Viene cierto de vestir y todo, pero, pues, un infaltable, infaltable. No siempre vas a ser presidente municipal. No siempre vas a ser presidente municipal. Y entonces hay que vestir como si llevaras la banda presidencial. Claro, la percha es la percha. La percha es la percha, sí. No, pero algo, un evento protocolario que deberían hacer en esta administración, se lo encargamos a la nueva administración, es que les entreguen un jabón, porque muchos huelen a jugos o vacos. La verdad, ya sabemos quién es. Bueno, oigan, vamos a dejar de lado ese tema. El día de hoy tenemos un invitado, por así decirlo, que mi papá es su bien seguidor en redes sociales, lo admira muchísimo, es el licenciado... Alejandro Salinas Contreras. Un poquito de él, háblame un poquito de él. Fíjate que yo lo conozco, me lo presentan por ahí, tengo el honor de conocerlo, hará cosa de unos 10 años, yo creo uno menos, y lo conozco porque me dice que él escribe, y en aquella ocasión me dice, acabo de escribir un libro. Y me lo muestro, y pues, caray, algo muy agradable haber consumido con el señor licenciado, Alejandro Salinas Contreras, a quien pues, amigas, amigos, tenemos por ahí en la imagen, en la gama. Vamos a tratar de renovar el celular, licenciado. Buenas noches para poderlo... ¿Cree usted que nos puede ayudar colocando con la imagen? Bien, bien, a ver... Ahí está. No, no se nos acercó del licenciado, no se nos acercó. Eh... Bueno... ¡Ay, qué caray! ¿Lig? Andamos bailando, Lig. Ja, 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 ja. A ver, ahí voy yo otra vez. ¿Estamos bailando, Lig? ¿Qué cosa tan curiosa nos está pasando hoy? Bueno... Lig, está jugando conmigo, Lig. Ahí está. Ahí está. Bueno, pero vamos a... ¿Usted no puede colocarse de manera horizontal? No tiene ahí como barrimita distinta que tuvieron... ¿Aquí? Sí, gusta. Mejor llamó... Estoy llamando de la computadora. Por el centro. Sí, con esta. Ahora sí, ¿y para qué? Podemos verlo en pantalla completa. Mientras tanto, el señor padre... Sí, les comentaba. Tengo el gusto, el honor de... Pues ver su primer tío. Luego, posteriormente... Eh... Lo veo que trae ganas que es una persona con mucha capacidad, con muchas actitudes para el periodismo. Y empieza a sacar una revista. Una revista impresa en aquel tiempo todavía. En la cual, pues, los artículos que son de su propia autoridad, y joye, de muy, muy buena y excelente cariño, la licenciado Alejandro Salinas Contreras, se desempeña también en el ámbito docente, da sus clases, convive, convive con toda la muchachada... Licenciado Alejandro Salinas Contreras, ahí está ya ahora sí. Licenciado Alejandro Salinas Contreras, ¡Qué gusto, licenciado! ¡Qué gusto! Hola, buenas noches a todos por allá, en el estudio, puros buenos amigos, licenciado Camarillo, por allí, Chino, Mari, un gusto saludarlos a ustedes. Para nosotros es más gusto que sea, pero sobre todo muchísimo, muchísimo más honor el poder estar interactuando en esta ocasión, aunque sea cibernético. Yo me hubiese gustado a 100 personas, darle un fuerte abrazo, tototototote, y reiterarle mi respeto y mi aspiración. Es usted una gran persona, un ser humano con muchísimas cualidades, pero sobre todo, un excelente profesionalista, y yo creo un periodista también. ¿Cómo es eso, licenciado? La agradezco. Le agradezco mucho las palabras, licenciado. Usted sabe que es recíproco, y le agradezco muchísimo por la invitación al día de hoy. Y sabe que el respeto a la migración es mucho. Y un tema muy, muy importante que queremos realmente abordar, más que nada para que la ciudadanía, la gente, se genere una opinión. Licenciado Alejandro, usted es una persona que realmente es muy impulta, maneja muchísimos temas, y es por eso que nos vimos en la atención de poder platicar con usted en relación al siguiente tema. Pues, licenciado, ya es una cuestión nacional, todo el mundo está enfrascado en el tema, nos ocupa, pero sobre todo, nos preocupa. De antemano sabemos que vienen gobiernos, se van gobiernos, llegan otros, y todos ellos traen un sello distintivo. Me da pena decirlo, me siento hasta desbordado, porque yo voté por Andrés Manuel López Obrador. Creí en él, y con tristeza veo que todo lo que el señor ofreció, prometió, pues no llegó. Y hoy, hoy nos preocupa que nuestra querida República Mexicana, nuestro México, se pueda convertir en un Estado totalitario, en un Estado en el cual los tres poderes de la Unión se conjuguen en una sola persona, en el Presidente de la República. Le decían hoy algunos usuarios, hombre, ya le falta menos de un mes. No, hombre, ¿cuál mes? Ese señor no va a soltar el poder, va a estar atrás, ojalá y que no, va a estar atrás de la Presidente de la República. Y aunque no lo estuviera, le está heredando un país bien amolado, en todos los temas, en todos los rubros, y ahora, con esta cuestión de la reforma al poder judicial, pues, le está dejando todo, todo, para que sea una Presidenta totalitaria. Nos gustaría, licenciado Alejandro Sabinas Contreras, conocer, y que el ministro doctor lo escuche de viva voz, cuál es su postura sobre si se debe reformar nuestra Carta Magna para que las y los jueces, las y los magistrados del Poder Judicial Federal, puedan ser designados mediante voto popular. Definitivamente no. Definitivamente no. Y creo, creo que es una respuesta difícil, no va a estar difícil en el sentido de apuntar realmente a dispararse al pie del canterado. del canterado. Estamos en un país donde el dictamen de procuración de justicia no funciona, el 94% son estadísticas de impunidad, cero, el 94% de los delitos no se denuncian y si no lo se hace es porque no se tiene confianza. En el aparato de justicia mexicana la gente percibe como se dice comúnmente y de los que si se empujan llegan a presentarse por un expediente nos encontramos con que el 1% va a encontrar una acción es decir en México tienes posibilidades de el 1% de contra justicia entonces cuando está planteando la reforma judicial me pareciera muy complicado porque pues es que si funciona no lo porque en los hechos funciona nuestro sistema y como le haces para defender algo que no es una pregunta bien muy compleja y la la cuestión es ¿cómo? si no funciona todo ya pero habría que ver en qué tenemos si usted lo sabe puede ver abajo abajo por decir abajo el poder ya funciona no se encuentra justicia pero arriba con la acción frente el dinero la decisión que puede ir subiendo dados de distrito como de comunitario de comunidades colegiados se va a encontrar con la justicia más en Cuba porque en un juego federal mientras más dinero le pongas a un juicio más piado bien vegano por un programa de concursos pero tienen mejores cosas ¿por qué tan triste descorazonador es la justicia en México pues no funciona para los pocos las las comunidades como personas en caso la gran mayoría de las personas en la capital las que no dieron dinero y sí mientras que las personas que tienen para dar bueno todo para llevar para llevar impuniciones para llevar a paros pues justamente no van a no van a pisar entonces ¿por qué nos preocupa esta reforma judicial? bueno porque entender no solucionar el problema que tenemos para lo que busca es desbaratar hacia arriba y es una cuestión bueno hablando de no solamente de la seguridad de los individuos de las personas estamos hablando de pérdida de extranjeros de accionistas de presa en el país no es país ¿por qué? porque yo le pido dinero al chino el chino va a decir la empresa se vive tal tal carrito también por ahí tiene una entrada de octavo con la para presa en lo mismo sucede a nivel nacional México es un lugar para hacer tratos por tiene división en una ley más allá de una persona señalada licenciado las personas van y bien nuestra ley no y esta reforma judíaca es destruir esa división de poderes que nos da la ley y las instituciones viviendo lic se le corta muchísimo la voz no sé si por ahí traiga más la señal de podría regresar por favor desconozco que sea voy a ver más al modo si por favor licenciado pero ahorita si me estuvo eso se corta se le corta si se entendió pero de repente se le corta a ver a ver ya por acá me cambié aquí no sé qué tal es a ver a ver si 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 todas tego que mencionas es importante pero como ver esta parte si ahorita vamos a la ley con estas modificaciones creo que el licenciado Salinas Contreras ha dado el clavo precisamente cuál es la esencia de esta pretendida reforma no es tanto de garantizar como él mismo lo acaba de mencionar la impartición de justicia pronta, expedita, pero sobre todo sustentable, aquí lo que pretende el Poder Ejecutivo Federal es concentrar en una sola persona el dominio de los tres poderes de la Unión atinadamente lo señala el licenciado y pues es completamente cierto llevar un juicio implica implica meterle dinero en muchas ocasiones, en todas, en todas las ocasiones pero eso no le interesa al presidente de la República a él le interesa tener el dominio completo de los tres poderes de la Unión atinadamente también lo decía el licenciado Salinas Contreras si vamos mal desde la procuración de justicia imposible que el poder judicial pueda trabajar si una carpeta de investigación está mal integrada pues lógico que cualquier abogado pelagatos como Camarillo va a echar abajo esa averiguación, esa carpeta de investigación luego entonces si en verdad el gobierno federal el señor López Obrador quisiera tener un poder judicial fuerte y una justicia expedita como marca la ley lo primero que debería de hacer es reformar el sistema de procuración de justicia primero es el primer escalón y luego el segundo si no pues se te va a caer el escalón yo creo que bueno deberías de explicar esa parte del tema porque he visto que los comentarios que mucha gente se confunde con el poder judicial y la fiscalía y ellos no lo entienden de lo que están hablando y es cuando se confunde la gente bueno tenemos aquí el juez público en el auditorio aquí en el espacio licenciado Salinas ya aquí un joven pues nos está solicitando que ¿por qué no nos hace un acuerdo licenciado? como en términos más sencillos ¿qué sería el trasfundo de lo que se está peleando ahorita? lo que acaba de decir el licenciado Salinas mi Raúl que el señor López Obrador lo que pretende es ejercitar en una sola persona en el titular del poder ejecutivo el control de nosotros dos del legislativo y del judicial convertirnos en un estado totalitario el joven que hace ahorita la propuesta licenciado Salinas nos dice que si pudiera usted explicar que un juez recibe una carpeta de investigación integrada precisamente en lo que son las fiscalías el juez no va a trabajar haciendo el aire quien toma conocimiento primeramente por evento de la comisión de un hecho religioso es el fiscal el fiscal se encarga de integrar la carpeta de investigación se encuentra elementos sustentables la judicializa y la aplica a un juez y luego ya viene todo lo que se llama el licenciado Salinas de que se van las revisiones en población licenciado licenciado por favor sí a lo que me refiero en el sistema de procuración de justicia no se limita a los jueces no es solo a los ministros de la suprema corte incluye a los legisladores incluye a los ados incluye a las diversidades lasio bueno como señala la le salen a deber al al es es un problema que vienen todos eso también viene del señor Perci es el que manda lo que significa que el primero que manda es el primero que recibe órdenes y es el primero que debe buenas a la población entonces el problema es que todos los abogados litigantes los universitarios los catedrales los magistrados un problema de todos sin duda de la ciudad por supuesto es un problema el problema que ahora se la reforma es porque lejos de repetir lo agrava pues si efectivamente vendría a agravar mucho esta situación dije si ustedes en torno de broma licenciado salinas estaba viendo por eventos unos usuarios que han estado subiendo algunos meses y pues una gente que está a favor por ahí de lo que es la reforma pues opinan y todo y les contestan oye y tu porque opinas si no supiste elegir a tu marido pues menos vas a saber elegir a un juez la realidad de las cosas licenciado salinas es que a la gente no le interesa no le interesa en lo más mínimo participar en una elección para son 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 extremadamente pocas pocas las gentes pocos los ciudadanos que recuden al servicio de la administración de justicia no sé de de cada cien personas yo creo que algunas quince recurren al servicio de la justicia usted afinalmente lo dijo también al servicio de la procuración de justicia no vamos ¿por qué? porque no le tenemos confianza a las fiscalías nos roban nos extorsionan y nos aguantamos porque decimos ¿a qué voy a perder el tiempo? me van a archivar mi carpeta de investigación no me la van a judicializar y si por acaso la llegan a judicializar va a ir mal integrada ahí está el problema y esos chistes del licenciado yo creo que evidencian una cuestión muy importante en el sistema de que acá el tiempo se pone una burbuja por el ciudadano es claro el ciudadano interesa por lo que está en el sistema de justicia no recibe buena cuenta del sistema de justicia pues no es alguien que tenga buena justicia eso da por eso da en consecuencia el ciudadano sienta que no le da el sistema de justicia y vienen las bromas de unas graciosas de los jueces van a trabajar y en su evidencia Cristito después no hicieron canto de lágrima para la salud López Rodríguez y el seguro popular creó el SAP y creó el INSS y el sistema de justicia yo abrigo en la educación es donde me estoy en parte actualmente bueno era un tema apart así que pues al tanto de que abogada quiera que el sistema lo perdón pues era algo por un sistema que no le ha dado buenas cuentas dice licenciado me preocupa y me preocupa sobremanera una situación y esto pues yo lo veo en carne propia lo puedo apreciar todos los días en el foro litigioso muchísimos muchísimos abogados hay exceso de abogados yo ya inclusive los voy a bautizar como el agave el agave de de los abogados que sucedió con el agave que todo el mundo se va a asombrar a plantar la agave y voy está de valor así está también la carrera del licenciado en derecho yo veo con tristeza como año con año año con año egresan miles de abogados de escuelas algunas muchas de ellas inclusive escuelas también imagínese usted con qué preparación profesional y académica van a salir esos muchachos los avientan así al aventón aquí y si alguno de esos muchachos fuera afín fuera rigote de gentes de morena tenga la seguridad que esos muchachos sin experiencia sin capacidad profesional a la voz de ya van a estar como jueces del distrito y a lo mejor hasta con el magistrado para los litigantes que tenemos experiencia presumo en 46 años en ejercicio de mi profesión para mí sería estupendo porque me comería prácticamente a aquel juez del distrito o aquel magistrado por mi experiencia en la materia y el otro por recién ingresado ya pues con con un cargo tan dedicado como es administrar justicia lo voy a comer a eso estamos expuestos pero eso es precata no usted lo ha dicho usted tiene experiencia en el pero es politizar la función judicial exacto entonces es tierra de nadie no así es a eso es a lo que tenemos miedo a la politización que pretende el señor José Salvador de el poder judicial a quitar poner a su antojo ordenar que si yo por eventos soy un empresario y estoy en un litigio que llegue inclusive a un tribunal colegiado de circuito y si al señor un amigo del baile dice es que ya me está ganando el juicio ah pues le va a marcar al magistrado ¿sabes qué? en el resumen es a favor a tu lado a eso estamos expuestos claro un juez elegido o otro pues bueno no sé si vaya a encontrar culpables entre sus votantes eso sería una paradoca sería una cuestión que evidencia el absurdo de la reputación de cualquier forma y en cualquier medida licenciado amable auditorio los contrapesos no son malos hoy vemos lo que sucedió parece que se repite la historia licenciado yo al menos así lo veo hoy tenemos un partido hegemónico recuerda usted como era el revolucionario institucional yo siento progresivo como que se está repitiendo la historia pero es que son los mismos y para explicar hace 10 el PRI tenía el 40 todo el México el PRD tenía el 20 todo el México ahora entre el 1 y el 0% no existía actualmente 40% el PRD 0% y PRI 20% que significa que lo que fue al PRI que lo que se le fue al PRD se fue a una pena aliente el voto revolucionario no se crea ni se destruye eso es un chiste negro de eso y bueno porque eso no es ya eso no es que ni se crea ni se destruye se convierte el moreno les voy a comentar yo era todavía un niño cuando falleció el gran Javier Solís el último de los tres grandes de la canción ranchera le navegaron andaban buscando buscando quien lo iba a sustituir y pues se encontraron por ahí con un tipo racherote medio vulgar mal hecho pero que apantalló apantalló a los públicos de aquel tiempo don Vicente Fernández y le daban empujones de Televisa y hicieron de él un gran ídolo y eso es algo parecido a lo que está comentando el señor licenciado el PRI en sus setenta y tantos años fue un partido genómico pero llega el momento en que provoca un atasco social que desemboca con el triunfo de don Vicente Fox don Vicente Fox pues todavía respon su gobierno se lo transmite por ahí a Felipe Calderón y no cosa pero llega el momento en que también provocan autasmo social los panistas y retachan y entra ese caballero de la política que es don Enrique Peña que desafortunadamente no supo manejar su imagen y sus redes sociales ya en ese tiempo el apeteo y se le viene se le viene el otro ídolo que ya estaban preparando un populista como Andrés Manuel López de Calderón algo parecido a don Vicente Fernández que pues vino a atrasar con él oiga y por aquí tiene comentarios si me voy a permitir hacerse los llegar dice por aquí Eduardo López cuando depuren las fiscalías entonces podrán combatir la corrupción y que hagan su trabajo bien presentado carpetas bien hechas los jueces siempre harán su trabajo y tienen toda la razón la gente está mal informada pensando que los jueces no son no son los que sirven cuando la verdad las fiscalías son adentro esos son los comentarios de Eduardo López licenciado es un problema así colectivo un círculo vicioso sí ciertamente está desde muy abajo y sigue bien arriba tachar solo a los jueces como los culpados entonces sería sería un error que tiene parte de responsabilidad por supuesto pero ni de lejos que serían los únicos responsables entre las fiscalías que bueno viene a ser una dependencia que ya no sé si la palabra sea la correcta pero es algo que depende del poder ejecutivo y otra cosa muy importante todo va junto con pegado licenciado amable auditorio al principio de esta transmisión usted comentaba licenciado Alejandro los datos que daba en relación a que la ciudadanía no denuncia entonces viene desde nosotros también la cultura de la denuncia hoy en día tenemos más de 100 mil desaparecidos cuando el señor presidente en su último y sexto informe dijo que aquí no había desaparecido hay más de 100 mil desaparecidos y más los que no se denuncian que son la gran mayoría ¿por qué no denuncian las familias? porque ya tienden a que no los van a encontrar que el gobierno no les va a ayudar y por temor a regresar y si nos vamos más y más y más es la falta de cultura de ir a denunciar hola preciosura hola preciosura hola 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 un capeo hombre otro futuro yo ya antes de cualquier cosa bueno pero estoy totalmente de acuerdo de ir a por acá hola 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 sí pero estoy de acuerdo Mari pero ciertamente si las personas y supieran que se les va a hacer justicia las personas acudirían corriendo a las a presentar sus denuncias pero si no sucede es porque es porque existe este tono de desconfianza y más que nada licenciado yo ahorita que veo a sus hermosas criaturas debemos de generarnos su opinión, debemos de informarnos debemos de tener esa cultura cívica y social por ellos, por estas criaturas, por estas nuevas generaciones que que país les vamos a dar por Dios en donde va a llegar un dictador porque aunque le digan que no, y todos los handbloggers me digan que no va a México a ser un país tito, 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 tito tito, 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 tito tito, 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 tito claro claro el motivo para preocuparse porque a mi me duele realmente me duele que se está aprovechando los problemas que existen en el poder judicial para para dinamitarlo para destruirlo porque sin duda si somos un país del que podemos sentirnos orgullosos es por la división de poderes es por el federalismo es por las instituciones que tenemos es por los tratados internacionales que hemos signado es por eso que podemos sentirnos orgullosos de ser mexicanos entonces si resulta doloroso que se esté aprovechando de los problemas entes en el poder judicial y con una reforma mañosa que no va a resolver nada y que si va a complicar romanzando las cosas el este el futuro de la nueva generación porque eso es lo que está sabe otra cosa licenciado ya que tomo la palabra es a mi lo que realmente me da coraje y me causa frustración si de verdad me causa frustración es que constantemente nos esté utilizando al pueblo en todos y cada uno de sus discursos en su retórica constante en su cacara que o mañanero utiliza alcohol creo que ya todo el pueblo no estamos tan dormidos somos conscientes los que realmente tenemos la inquietud de informarnos de que estas elecciones pasaron fueron unas elecciones de estado como es posible que la señora Claudia Schemmer sacó incluso más votación que él cuando él era súper popular y nos tenía encantados me sumo a eso que dijo mi papá de que nos tenía encantados porque no tardó ni un año en lo que dije no esto es pura baba de perico entonces en estas elecciones de estado saca más Claudia Schemmer que la votación que él sacó cuando era el rey porque era un rey sinceramente lo veíamos como el salvador de los mexicanos y hoy tenemos un país muy endentado un país sin educación un país sin servicios de salud porque no no estamos en Dinamarca en materia de salud tenemos un país bueno todo 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 sí y Andrés no es un economista no es un intelectual no es saliente para materia jurídica es un político cobrillero y eso va a ser como le fue como le fue en estas elecciones de Claudia Schemmer ganó arrasando y es que eso en España y sabe y sabe tocar firm fíbles de la población con un tema de rebaño con un tema de pista su discurso prácticamente puedo desví pero puedo hacer que aquel en peor y con eso pues mucha mucha gente en este tema estive el decir los jueces justo viven en una burbuja de felicidad ganan un mineral no hacen nada no te dan justicia pues yo voy a pasar a pegar la vida y la gente pues aplaude y aplaude de por qué porque no es persona que eso ya no es personas que tienen peso a servicios de salud de calidad y López Obrador pues es de lo que se aprovecha es de lo que logra si no fue la palabra logra pues extraer un beneficio de ese ánimo revanchista ¿López Obrador? ¿A María? Sí desafortunadamente el señor es un demagogo y pues nos hace caer hace caer al pueblo de México en esa trampa miren caso muy personal hace dos años un empresario de la zona de Abasoro contrata mis servicios para presentar una denuncia en la fiscalía dos años a la carpeta de investigación poco o nada ha avanzado a pesar a pesar de que a esta camarilla en ropa continua y continuada mi cliente le ha metido dinero pero lo que no se imagina ¿por qué le ha metido dinero? porque ha tenido que contratar peritos en materia de contabilidad que le cojan el cariño cuando la fiscalía tiene sus peritos pero la verdad sea dicha son peritos que dejan mucho que desear el término peritos lo tienen entre comunidades ¿a qué obligan a la justicia pues a contratar peritos por su cuenta y sin embargo ahí está la carpeta la presunta responsable sabrá Dios donde anda a estas alturas gastándose los dineros que se llevó que suman a través de dos de cuatro millones de una empresa era empleada de una empresa o tablada de una empresa al ratito si por acaso llegasen a judicializar la carpeta de investigación con toda justa razón el juez me va a decir ¿sabes qué? ¿la presentaste fuera de la gente porque marca la ley términos también para esto? ¿de quién fue la culpa del juez? ¿del ministerio público o de yo como abogado? y eso desgraciadamente sucede en muchas justicias y de eso se aprovecha el señor López Obrador para decir que acceder a un sistema de procuración de justicia o a un sistema de administración de justicia es necesario meter de mucho dinero y ya no decir lo que dice la ministra Amatres que se va a implementar un sistema tecnificado con machotes formatos de demandas descritos de juicio para que la ciudadanía no tenga la necesidad de contratar abogados justamente quería que llegáramos a este tema para escuchar la opinión del licenciado Alejandra en torno a eso ¿qué le parece? ¿cómo le parece? no, no, no es ocurre sabe lo que quiere pero no lo que quiere hacer por eso las ocurrencias del señor presidente donde vamos a hacer muchos se van a inscribir en el juez hasta yo voy a poner mi solicitud de eso se trata vamos a recubrir las solicitudes vamos a hacer la bola y los ganadores de la bola van a ir a la boleta que va a votar la población y pues ahí se va a elegir el ganador hacer muchas tramas ahí lo que es uno extra patreos es otro ya existe algo que sí ya pero en el mundo inteligencia artificial probada como funcional que podamos bueno a la cual podamos percorrer entonces esto de los informatos y sin dictar el tema de la justicia del burdo y totalmente descalificable de juicio es una ocurrencia ocurrencias la señora yo creo que ignora que hay libros inclusive como el del maestro Eduardo Payares que se llama formulario de juicios civiles que ahí viene toda esa serie de machotes de formatos a los que ella se refiere y que ese libro inclusive está está totalizado a estas alturas entonces la señora pues que válvara es que la mayoría no me gusta de meditar no me gusta pero seamos sinceros a la mayoría de la ciudadanía pues no nos nace informados y también exhibe exhibe un problema que los abogados y muy lejanos a la realidad mexicana licenciado Torreillo pero conozco y es alguien que te habla de términos en tu idioma que te dice las cuentas de una manera intensible pero cuantos abogados hay que utilitan términos le llaman abogañón abogañón es algo parecido al español perdón pero con un montón de términos políticos que el no hay y ese es muchas veces hacerte ver que esto es algo no puedes entender es eso pero tampoco puede venir de la cosa lo que plantea la la señora Batres llenar un formato existe el origen existe el saber dos argumentos válidos exentos plásticas del trabajo de un abogado pero esta reforma si calcula que esos abogados que hablar de términos jurídicos que no le cambien a las personas y por eso las personas no van a autoritar por la acción al poder judicial fíjese usted en mis 46 años de caminar y me ha tocado verlo y me quedo hasta me des calofío muchísimos muchísimos abogados tienen la mala costumbre de decirte mira te va saliendo tanto el juicio y validar tu asunto más aparte me vas a tener que dar tanto porque yo tengo que repartir en los juzgados carajo cuando no es cierto yo lo tengo bien comprobado el licenciado Alejandro Salinas Contreras aquí al menos aquí en el estado de Guanajuato que es donde yo me vuelvo jamás de los camases a mí me han exigido un solo peso por ningún tránsito puedo afirmarlo comprobarlo que al menos en Guanajuato la justicia tanto estatal como federal es sobre esta pues no sé si tú quieras dar algún comentario un punto de vista o algún cuestionamiento al licenciado lo que parece que es complejo el tema y me llegan muchas como ideas respecto a esto porque por ejemplo lo que comentaba el link es que si no plantean una carpeta bien fundamentada en la fiscalía a veces los jueces aunque sepan a veces por ejemplo que la persona es inocente como está planteada la carpeta no les toca más que decidir otra cosa contraria y los jueces son personas que tienen una preparación y cierto nivel moral para poder tomar decisiones de ese nivel y si quieren hacer esta reforma pues como van a quedar las cosas y otro tanto muy importante que creo que es imperante poder señalar licenciado Alejandro es que para poder llegar a ser un juezo magistrado vienen desde abajo los jueces y los magistrados no son de que ya llegué estoy bien bonito traigo mucho conocimiento aquí me pongo y aquí los colocan no ellos vienen desde abajo incluso desde recibir papelitos de los juzgados entonces de esta manera de darse esta reforma pues van a poner a cualquier pasito a cualquier consentillo que sea ajeno a las politiquerías de quien le condena y aquí no hay mecanismos o el mismo gremio de abogados que traten de hacer algo para se está hablando hoy precisamente a las afueras de los juzgados civiles hubo por ahí una manifestación un posicionamiento a favor de respaldar al poder judicial federal de inmediato empezaron los comentarios y dicen no pues sí pues todos esos en cuanto pueden en cuanto les dan un billete sueltan a los más criminales caray hombre los juzgados del ramo civil se los te aclaro yo por ahí en los comentarios no se manejan delitos ahí son cuestiones meramente civiles pero la mayoría de la ciudadanía si no me atrevo a acelerarlo creo que el 90% de la ciudad no lo no saben no saben dice por aquí Eduardo Eduardo López una reforma muy mal planeada y sin visión hacia adelante no saben el daño que nos va a causar y lo peor que todo hay mucha que todavía hay mucha gente sin información del tema salen con que adelante el plan C en verdad me da tanta lástima ver mucha gente tan ignorante a ver vamos a abordar este plan licenciado háganos de conocimiento lo que usted conoce del plan C el plan C bueno es seguir con con las ideas del señor propio espectador ¿no? es lo que ha hecho mi su gobierno el tema de la autoridad ha improvisado el tema de salud ha improvisado buscando soluciones más no llegando a resultados críticos con este tema de el ahí podríamos regresar a la pauta si lo que tenemos con el Justicia y como luego comento mucho pues empieza con la la Fiscalía la Fiscalía si es algo que depende del Presidente porque no ha contemplado mi vida de que dije de que se elija al Fiscal general de la culpa pues es una buena pregunta y es porque es improvisado el plan A fracaso entonces vamos a poner el plan B y si estamos fracasando ponemos el plan C no no de fracasar tus planes si están inplaneados hay un tema también es el tema de relación a la Fiscalía por ejemplo aquí todo lo que es el tema a nivel nacional de homicidios dolosos aquí en completa Fiscalía Federal o Fiscalía de los Estados obviamente son las Fiscalías Federales pero ¿quiénes son las que le entran aquí las Fiscalías estatales y bueno si de ahí se deriva que la Fiscalía General de la República le quita el presupuesto a las Fiscalías estatales ¿qué les queda? ¿qué les queda? pues una mala integración de las carpetas una mala integración en cuanto a materia de la investigación sin recursos sin recursos sin mayor apoyo de la federación pues lógico hasta los agentes de investigación criminal tienen miedo de enfrentar ese tipo de problemática que implica desafiar al crimen localizado entonces sería como como en resumen implementar acciones estratégicas que vengan a reportar las Fiscalías estatales ¿no es yo? es que el tema que me sacaba con lo que dices hay tanto homicidio culposo que integrar tantas carpetas por semana ¿cuántos homicidios hay? ¿está el recurso que están las condiciones necesitas para poder aportar esos esquemas y luego con estas modificaciones ¿qué quieren hacer? Vamos a insistir y coincidir con el licenciado Alejandro Salinas Contreras todo esto al señor presidente de la república si se hacen bien las carpetas si no se hacen bien si los jueces administran o no administran bien la justicia le vale por nombre él lo que quiere es asumir un poder totalitario mediante el control en su persona de los tres poderes eso licenciado Alejandro y de darse esta reforma de los tres poder al poder judicial ¿qué llegaría a pasar? porque la ciudadanía también desconoce ¿qué nos puede llegar a pasar como ciudadanos de llegarse a dar esta declaración? el problema es económico a lo mejor alguien dice yo nunca voy a los juzgados nunca me paro por ahí me da me vale un pepino lo que sucede con la reforma judicial el problema el problema es cómo es visto México en el exterior lo comentaba al inicio México pierde la confianza ¿cómo vas a confiar en una persona? confía en una institución eso es la raíz del problema el López Obrador quiere estar por encima de institución o de él ¿qué era el interés? sabes que soy en una en un borsantaje de vida maestro le preguntas a los alumnos ¿quién te dio beca? ¿quién te mandó la beca? yo por supuesto no te contesta la ley no te contesta el poder ejecutivo no te contesta que era el poder Andrés Manuel López Obrador o estos nombres que le tienen o puede decir lo cual también quiere ser el licenciado o esto fue encarnado hacia un autoritarismo donde la división poderes y él en países él dependen de una persona no de un órgano autónomo o de instituciones durante la división del poder pues hay lo que comentas si es muy importante porque ahorita lo estamos viendo como por ejemplo Televisa que ahorita con las acusaciones de fraude que están haciendo por parte de la FIFA sus acciones bajaron y un país donde se miren los niveles de corrupción de legalidad y de varios factores que tienen como país impactan en la decisión que toman las infecciones extranjeras para poder invertir en el país y si vemos ahorita por ejemplo que está un programa de la Casa de los Famosos donde públicamente supuestamente una persona se está ahogando están violentando mujeres en el programa a nivel nacional y la empresa no toma ninguna repercusión ni la ley tampoco está manifestando nada cuando todo el mundo lo está viendo y es público y ahora que vamos para atrás y impacta el económico hasta ahí es como empresa pero niños como empresa quieren tomar acciones sabiendo que se está infringiendo la ley a la vista de todo el mundo no lo que pasa es que los quieren tener atalantados eso es lo que pasa hay algo muy importante está este señor Mayito que era de Copaco Stein está ahí adentro de esa casa Mario Besares y me llamó mucho la atención ver que de donde él es se sumaron todos se congregaron como en una plaza muy grande y era muchísima gente apoyando a Mayito y a la par se está dando esto en México de lo que es la reforma al poder judicial y por qué los mexicanos todos no salimos a manifestarnos por el bien de nuestro país por qué más bien estamos idiotizados con un programa que nada nos aporta pero apoyando a gente que realmente no ha aportado nada a nuestro país en qué nivel de conciencia vivimos mexicano despierta por el amor de Dios despierta yo creo que ahí el problema es el problema del poder judicial viene viene desde hace tiempo desde podríamos decir con en como de justicia y con también con Fox también de dios es un problema viene de muy atrás siempre han existido programas habituado de ver a la academia el problema no es el programa es la persona que tiene un check en blanco y no sé por qué no lo queremos ver pongamos el nombre y apellido una empresa como Caja que daba un montón de cientos de empleos excepto porque es una decisión el señor tuviera el salario mínimo eso hizo pues incosteable la empresa que quiera seguir en México y se fue y dicen ah que se vayan querían explotar a nuestros a nuestros compatriotas bueno no ha salido otro trabajo para estas personas por lo tanto yo creo que quisieran seguir con su trabajo en casa así es fíjese cuán importante es incluso esto que usted acaba de mencionar licenciado porque mucha gente celebra que se aumentó el salario mínimo pero no se dan cuenta que también si cometes una falta administrativa se te va a cobrar en torno al salario mínimo pero tu salario no aumentó no no esto del aumento al salario mínimo es otro sofisma más de Andrés Manuel López Obrador cuando se anuncia con bombo platillo y todo el aumento al salario mínimo ya toda toda la gente trabajadora lo estaba ganando lo que pasa que vivíamos en un estado de ficción en cuanto hace al salario mínimo desde que se creó la Comisión Nacional de Salarios Mínimos siempre fijaron una cantidad que de ningún modo coincidió y coincidió con lo que ganaban en realidad las personas el caso por evento lo decía finalmente al licenciado Salinas de Carca las personas ganaban ahí de acuerdo también a su capacidad laboral no iba a ganar lo mismo una muchacha que apenas entraba a enseñarse a monizar las máquinas y a despreciar llamaba a sus cantadores que una que en cosa de qué sé yo diez minutos dos hijos les anotaba una prenda comprobado yo mis sobrinas por parte de mi hermana que en paz descanse allí acabaron sus años en carga les iba bastante bien ¿por qué? porque tenían ya una capacidad de realizar su trabajo con muchísima superioridad a que la pena sigue esperando entonces López Obrador dice no aumentar el salario mínimo para quebrarse los mexicanos ganen bien ganen más ya estaba ya la gente ganaba fue un un sofismo a una visión que el señor nos engañó y tienes razón ahora cualquier multa se te aplica el salario mínimo cualquier pensión se te aplica el salario mínimo el famoso impuesto sobre la venta licenciado Alejandro Salinas Contreras que vino híjole yo lo veo en una persona que quiere hacer una estructura pública el 20% del impuesto sobre la venta sobre el valor que arroje el avalú fiscal y hay gente que se vive con eso y me da no, no no, no estoy de hecho yo aquí esta propiedad donde estamos el famoso impuesto sobre la venta es de alrededor de un millón de pesos pues no te lo hablan de la carita y no pagando mejor que se quede así pues hay hora que mujer hay que le naveguen ellos yo no me voy a dar un millón de pesos al pegue yo voy a pedirle al pegue a ver si me da yo no le voy a dar un millón de pesos al pegue por algo que me costó muchísimo trabajo aquí y ahorita que decían esa parte el salero mínimo en teoría no es este el reflejo de lo que alcanza para la canasta básica o sea no alcanza pero ya no es un este como se llama un como se diría como un parámetro para medir que el salario mínimo alcanza para eso exactamente mi amigo y acaba de dar usted al clavo exactamente el salario mínimo actual ya es insuficiente también como lo ha sido siempre para la canasta básica licenciado estamos por alguna pasamos dejarles acusibidas la acción el estaba que el dólar estaba barato pero si vivimos en un país cuyas principales entradas son las remesas son el turismo pues que el dólar esté barato no es una buena noticia esos mexicanos que van porque no es en Estados Unidos no le están a su familiar esos extranjeros que venían a México porque es tan barato o vacacionar en el país pues dicen caray ya no es tan barato mejor vamos a otro destino turístico entonces si él dijo su ofisma es donde mantenerte satisfecho con vamos realmente pues ayudas minúsculas que pues te den te hacen perder un pensamiento crítico por ahí mandí y comentaba nos daño las becas las pensiones de la casa de los se le cortó un poquito licenciado no alcanza a escuchar en el comentario y te decía que yo creo que lo más daño las pensiones eso ha mantenido más absorbe la población de los problemas que uno fútbol aquí aquí hay un punto que a lo mejor no estamos viendo o no lo hemos metido como un tema de debate por así decirlo pero vamos a poner sobre la mesa esta noche y es usted menciona las remesas y sabe quiénes son los que más son fanáticos de ambos todas las personas que están en Estados Unidos no Manuel me disculpas no no todas las personas porque la gran mayoría no tampoco quienes son fanáticos de ambos y que están en Estados Unidos quienes ya hicieron una vida ya quienes ya cuentan con propiedades quienes ya están pensionados jubilados los que hablan partidos en la madre del campo en las fábricas esos no son fanáticos de ambos es que mira llega por ejemplo tú lo dices bueno los que ya tienen una vida ellos pero imagínate esas personas me lo han manifestado de esta manera nunca nadie nos había dado nada todos se lo llevaban mira si yo tengo si yo tengo esta baraja aquí en la mano aquí así y llega llega un populista como andro soy rico con esto y me da más más el que más tiene más quiere esa es la realidad de todo bueno tú tienes tu apoyo de bienestar si sabes a donde se va si donado porque camarero puede trabajar todo pero porque en este caso si a ti también nunca nadie te ha dado nada todo lo has hecho con tu esfuerzo no tienes esa misma visión de decir ah es que a mi nadie me había dado nada y este señor me está dando este apoyo y los de antes se lo llevaba todo Maribel bien sencillo yo siempre traigo una moneda en mi bolsa una moneda para cuando veo una gente que en verdad necesita la saquen se la doy ¿por qué? porque veo que no necesita tú misma me lo decías hace ratito el día primero de septiembre ahí en la fiesta de los monedos se me acerca un muchacho y me dio cuánto me dio no te estaba echando el ojo desde lejos yo lo vi le vi la sonrisota y le vi los ojos que le vejeaban dije ahí viene sobre camarillo me hice a un lado me retiré y sí fue lo primero que se te acerfó sus 20 pesos ahí está mi hijo ahí tomase una cunca se fue bien contento el señor yo sé que él lo necesita yo sé que este de hecho no hace un problema que tiene por ahí eh dice comentar no sé pero necesita y agarraron y ya te le dio un gusto y así por el estilo hombre a ver por esa razón porque yo veo quien sí necesita y ese programa que se refiere licenciado el programa populista y el vectorero se lo da todo el mundo hombre aquí hay gente con muchos millones de pesos y van generosamente a sacar su mención al bienestar licenciado ya nos excedimos en su tiempo no sé cómo ande ¿qué era su última opinión? bueno pues creo que es preocupante que López Obrador esté en la presidencia de la república y que vaya a continuar teniendo injerencia en la presidencia de la república pero es más preocupante aún tenga mayoría en la cámarca de diputados en la cámarca de senadores y es alarmante lo que quiera hacer con el poder judicial ya en los hechos usted va a ver a los tres poderes de la UNO entonces pues creo que momento de reflexión y el estómago resistente le agradecemos muchísimo licenciado Alejandro para nosotros realmente es muy contributivo el poder contar con su opinión aquí en este su programa sobre la mesa en donde generamos opinión pública y que la ciudadanía esté consciente de todos los temas tan relevantes que nos conciernen como ciudadanía muchísimas gracias licenciado Luis Raúl pues un saludo y ojalá tuvieran compañeras como él que tengan esa calidad de persona que hay un poco en nuestro organismo así es pero siempre siempre van a ver personas como el licenciado Alejandro salir las conteras que Dios me las cuide y me las cuide licenciado un abrazo tototote aquí se queda para salir no se van un abrazo para los tres saben que hay afecto para cada uno de ustedes reciben buenos tratos y les agradezco mucho para el programa me ahorra muchísimo licenciado una última pregunta ya Camarillo ya trae sus alimentos ya a veces ya ese alemancito su libro de las vacas cuál era el título el secreto de las vacas el secreto de las vacas recomendable amigas amigos al 100% al 100% pues licenciado la mejor de las noches muchas gracias buenas noches buenas noches saludos licenciado hasta la próxima gracias adiós pues para cerrar ya con arroche de oro dígoles Raúl algún tema que usted nos pasamos después creo que le robamos muchísimo de su tiempo al licenciado Alejandro pero muy contributiva la charla creo que hace falta que tengamos más perspectiva como ciudadanía que estemos enterados y que no enjuiciemos nada más por 6 mil pesos que fin estrada así es a ver adelante adelante ahora si tenemos como tres temas pero ven que el primero ven que el primero pues se nos va a estar enter el programa no importa no aquí nada más lo que quería enseñar un poquito es que la gente tome conciencia de que no se trata de que te den el pez para que lo comas sino que se crean las condiciones para que tú puedas pescar todo lo que tú quieras porque si las cosas siguen así ¿qué va a pasar? cada vez se te quitan oportunidades y nada vas a estar esperanzado lo que se estén dando cada dos meses para poder subsistir porque las condiciones cada vez se están poniendo peor pero traemos temas bien buenos como a ustedes les tocó de que los niños los pobres niños se estaban mojando los pies no traes el video lo publicaste no creas que me vienes a mandar lo que pasa es que no he alcanzado a hacer edición déjalo porque hay que velarle el rostro a los amigos pero hay que comentar un poco la situación de que destruirá una comunidad ¿sí? sí a Polsima de Ramírez amigas amigos déjenme decirles que pues allí a las oficinas de suroeste de Guatacuato llegaron un grupo de madres de familia con una inquietud que pudiéramos trasladarnos a lo que es la comunidad Polsima de Ramírez aquí bajando luego el puente paso a desnivel porque tenían un grave problema con sus hijos que van sobre todo a la escuela de la secundaria ¿quién? pues fuimos fuimos a ver y cual fue nuestra sorpresa que de las comunidades circunvecinas a Polsima de Ramírez las criaturas los pues niños todavía algunos adolescentes tienen que trasladarse a recibir sus clases por caminos que están en unas condiciones que ya lo van a ver ustedes en los videos que vamos a subir el día de mañana desastrosas criaturitas que van en motocicleta en medio de prácticamente un río y que tienen tienen a fuerzas que bajarse de la moto son riesgos de que esta retrate y los tire y tienen que meter sus pies sus zapatitos pantalón a la corriente de agua al encharcamiento ya no corriente al encharcamiento de agua y esto es un buen tramo imagínense ustedes como llegan estas criaturas ya lo que es la carretera ya asfaltada completamente empapados y llenos de una situación que pues causa tristeza pero sobre todo coraje e indignación no es uno ni dos muchachos eso a varios ahí está la nueva escuela mexicana que tanto nos presume Andrés Manuel López Obrador usted amigo escúchenlo piénselo analícelo y contéstese contéstese usted mismo le gustaría que una de sus hijas o de sus hijos de 12 años de edad por así decirlo y que van a primero o segundo de secundaria pasaran por estas condiciones de que para llegar desde sus casas hasta sus escuelas tengan que meterse a charcos de agua y salir con el pantaloncito mojado hasta arriba de las bolillas los zapatos las calcetas o calcetiles todos los lados les gustaría yo creo que a nadie pero vamos a esperar el video se los recomiendo viene buenísimo les voy pasando a Maribel lo que publicó en el municipio creo que también se me hace grave pero vamos a comentarlo me lo mandaste por whatsapp todavía existe el municipio por lo que pasó parecía que no y porque pues no no hay ley un mega madrazote y no supieron quien fue oiga capaz que les dan violín en pleno jardín a los del ayuntamiento y ni cuenta se dan no van a saber ni quien fue tumban una banca y no saben quien hay pared como donde se pagan los taxis de ah si 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 pero que borrachazo quien lo publica el municipio el mismo municipio quien dice dos bancas un poste de alumbrado público y un contenedor de basura del jardín principal Ana María Gallaga amanecieron con daños al parecer provocados por un vehículo en estos momentos se revisan las cámaras de video vigilancia para saber lo ocurrido a ver esperate hay que pregar lo publicas mejor publica quien lo hizo no pero hay que investigamos bien para que se hacen pendejos si sabemos claramente que hay quecas de que nada más un policía pone la que cuide todo el jardín como un policía para vigilancia no pero si en cámaras si tienen video pero de todos más que es insuficiente la cantidad de elementos para cuidar para guardar la zona centro por eso también pasó lo del carro que pasó acá del accidente que nadie supo y que pasa también oh si si de que estaba volteando entonces no sirven las camas no aquí lo que pasa que se perdió en principio se perdió el concepto de autoridad desafortunadamente pues casi el transcurso que va desde pues lo que fueron los comicios electorales para esta fecha al día de hoy no tenemos autoridad cada quien hace lo que le da su pistada gana maribel que nos iba a pasar el otro día en la glorieta guajito a la venta ya en la tardecita que iba yo a dar la vuelta se me deja venir un condenado lejos de dar la vuelta correctamente se mete por donde Dios le dio licencia no Dios le dio licencia por donde el quiso si no freno me la llevo porque ahí yo llevo preferencia en la glorieta pues el Señor venía a caer el truco a caer como de esta y en vez de darle la vuelta a la glorieta así así no así no resiste a tu punto cuando yo voy si no freno me lo empate y bendito Dios es que atrás de mí no venía nadie porque debería de venir también casi por la velocidad que yo tengo esto se debe a que no tenemos autoridad anda a caballo anda a caballo el principio de autoridad se acabó bueno en ese tema y en las motos en los tres años de este Señor de a caballo nunca perdimos autoridad son muchas muchas las muertes muchas las personas lesionadas muchos los daños materiales que va a llevar en su conciencia el Señor de a caballo yo en un determinado momento le hice justamente ese cuestionamiento de persona en donde le pregunto acaso tiene miedo a echarse encima la gente pues nunca tuve alguna de las cosas ahí está María ahí tenemos el video fue en el jardín Ana María Gallaga en una de las marcas ahí del jardín ahí está el video yo conservo el videito lo grabamos no en vivo pero también lo grabamos y ahí está la respuesta lo vamos a seccionar porque no se vale que por el temor a lo que un idiota le comentó o le asesoró de que si le echara a la gente encima porque Juan José García López había dejado un mal precedente en el tema de las motas y las motos detenidas en el corredor que él los echara sin paquete se lo comentaron en redes sociales un idiota de los muros falsos y el otro señor de a caballo cayó redondito consecuencia nunca ha habido retenes ni alcohol y qué falta pues ahí están las consecuencias aquí están las consecuencias también saben en dónde está otro borrachazo así bien dado en el puente del Pará también otro dato se acuerdan cuando madrearon la glorieta por aquí para la vez también en frente en la contestina también leíble a mi casa propiedad de los matalenos otro borrachazo en el club de legones ya va en la calle Avenida Constitución nada más que ahí el propietario de la esquina se puso gusto y puso barrotes si no se le meten pero están todos chuecos y también aquí acuérdense también el madrasote ahí por donde están funerales espinosas no se trata fácil pues hayan sido muchísimos los borrachazos afortunadamente no se han cobrado vida en cuanto a borrachazos pero si a cuanto a accidentes de motociclistas hay muchas amputaciones en menores de edad a causa a causa entonces bueno por cierto nos enviaron un testimonio una señora con mucho valor con mucho valor nos nada la forma en que ella tiene el accidente las encuestas que le dejen lo he estado reservando ese video que nos hace llegar a la señora ya tiene por ahí mi primera alrededor de los tres o cuatro meses lo he estado reservando precisamente para integrar un buen reportaje sobre esto que en su momento va para arriba yo creo que ya el momento la última es para el porque aquí sí quiero reconocer a Maribel que se ve el trabajo que hace y la investigación que se hace porque no lo que pasa es que sí te acuerdas que empezaron a decir puras tonterías gente que no investiga las cosas respecto a que estaba un cochinero ahí en frente de Coppel y tú sacaste la nota realmente cómo estuvieron las circunstancias y te publicaste algo referente a eso ¿qué pasa? que también no todo es culpa de la administración sino que aquí también hay una corresponsabilidad del ciudadano de que hemos tenido ese problema también en muchas otras comunidades no nada más en cabecera de que servicios clásicos sí trabajan pero la gente es muy irresponsable y saca la basura en horarios donde ya no se tienen que sacar porque ya pasó la basura y se le echa la culpa a los pobres de la basura y la verdad es tan injusto eso porque a nosotros nos han mandado hasta gráficas donde se han cercenado sus brazos o sus manos por dar un servicio rápido a la ciudadanía y a la ciudadanía le vale madre y gira la basura en donde si le da su gana así es bueno han sido muchísimos los reportes pero a veces uno no se quiere echar como gente encima tal como le pasó al señor de caballo pero bueno llega un punto en donde dices bueno si a ellos no les importa como comerciantes tener este cuerquero afuera de este edificio tan ¿cómo se le podría llamar? emblemático ¿por qué no entonces publicarlo tal como es? ya me estás diciendo porque van a tomarnos la foto y van a decir que que las afueras del negocio de la mujer de camarilla es un cochinero dice fachada de Mercado Hidalgo a un cochinero a raíz de los constantes reportes ciudadanos sobre el cochinero afuera del Mercado Hidalgo platiqué con los chicos recolectores y me hicieron de conocimiento que ellos al menos pasan tres o cuatro veces al día a recoger la basura justo en ese punto pero que es la misma gente en especial los comerciantes de la zona centro los que no respetan y no tienen la educación ni la conciencia y vuelven a depositar la basura allí a pesar de que ya pasó el cambio piden por favor a la ciudadanía que les ayuden y no sacan la basura si ya pasó camión ya que ellos todo el día andan con sobrecarga de trabajo y bueno aquí está la imagen que dice Camarillo que van a ir a tomarle a las oficinas de fuera del despacho de mi señora del negocio de mi señora madre déjenme la mando para acá así las tomé porque dije ¿cómo es posible que esté hasta? desde que iniciaron las obras de remodelación o de alimentación de la calle de Villano está así todos los días es un salgado de ocho ahí está y si se fijan la gente deposita las basuras en bolsitas pero hay quienes no y llegan los que sacan la basura y hacen un pinche desmayo ¿cómo es posible que como ciudadanos sean tan fuertes? la verdad sí y aquí no es que dependamos a la administración pero tanto es también la gente como es también este servicios básicos y lo que se me hace lamentable es que quienes pagan el pacto es la gente que trabaja honestamente en ese trabajo se pican con las jeringas nos ha mandado las fotos donde se han cercenado sus brazos y sus pies trabajan bajo la lluvia por trabajar tanto y a la gente le da de madre ahí la vintana se puede y no no la reponen cuando ya pasó el camión o sea también tiene que haber una responsabilidad social me duele decirlo pero las y los penjamenses la enorme mayoría no tenemos pintura en el tema de la recolección de las pero pues yo he instado también a que se pongan juntas o que ya por lo menos que les tomen fotos y peguen un casco para que se quemen por puercos pero pues que se podrá hacer pues que fíjate que ahí en la donde termina el callejón Jalisco ya en Concara y con lo que es la propiedad federal del templo de los remedios por ahí colocaron un letrero y dice no tienes tu basura aquí porque te estamos vigilando te vamos a tomar foto y la vamos a subir a ustedes ahí nunca nadie deja basura más que una multa y creo que eso es una medida adecuada felicito al jefe al que te dices por esa idea es que así le han de haber dejado el coche pues si ahorita monita hizo el edificio imposible ahora lo que yo sé que estoy pidiendo a quien venga mal mucho virus del papiloma y los perros a veces gente deja cosas con sangre y los pobres perros andan hundiendo en la basura y se les llena la boca del papiloma del que tanta madre que hay aquí en Peca y hasta por salud solo la salud pública deberían de hacer algo pero si a la gente le vale pues se enferma en serio oiga vámonos ya vámonos ya pero no me quiero decir antes pues en paz descanse acción nacional en el estado de Juan su amiga no pasa Juanita no no es mi amiga es más como dijo la vez pasada les soy sincero ni siquiera la conozco más de lo mismo por otros seis años resulta que no hay más perfiles más que pura gente de Diego Silva no Juanita viene desde el tiempo de Juan Manuel de Oriba bueno pues son los mismos ya estos ya también son hegemónicos van con lo mismo van con lo mismo pues lamentable muy lamentable esta situación ahí en el partido acción nacional vuelvo a reiterarlo es que pues se trata se trata de seguir disaculando pues agentes que son ya dinosaurios y que no habían sabido aportar nada a acción nacional es que si si lo ponemos en mesa de análisis este grupito es el que se encargó de darle bajín bajín al hijo pobre o sea de darle bajín al gran parte del electorado en el estado de Guanajuato le dieron a la madre al pan pero como es último espacio donde pueden agarrar algo de poder con miras a lo que viene en tres años pues ahí está y sigue apañaron ese ese espacio por un poquito así ahora sí que la historia nos culgará a nosotros el juicio de la historia ya me enfoca no hay ya 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 se quedan cuanitas vamos a seguir acomodando comunicaciones a seguir acomodando de comunicación social para nada bien o asesores o asesores y pues cobrándonos billetotes cuotas de poder pues amigas amigos esto fue sobre la mesa tú no tienes nada y nosotros tenemos los ases tercia de reyes buenas noches